Historia número 14. Reparar el daño en vida. Cuando tenía como cuatro años de edad, mi hermano, siete años mayor que yo, me inició a las relaciones sexuales. Me gustaba la atención que me brindaba. Siguió experimentando con mi cuerpo hasta que tenía yo catorce años. Empecé a masturbarme inmediatamente después de mi iniciación a las relaciones sexuales, pero sentí ansiedad de que mi pediatra se diera cuenta. Intenté detenerme, pero no pude. Recuerdo masturbarme en primaria, pensando que mi escritorio me escondía. También me masturbaba viendo la televisión en compañía de mi familia. Simplemente decía que tenía frío y me empalmaba a cobijas para que nadie viera lo que yo estaba haciendo. En Jardín de Niños yo empecé a exhibirme ante los niños, y nuevamente me gustó la atención. Pasé mi adolescencia teniendo relaciones sexuales con otros adolescentes y hombres, y adultos que en muchas ocasiones me doblaban la edad, y uno que era cuatro veces mayor que yo. Me sentía fea y tonta, y a mis compañeros de escuela yo no les caía bien. Me di cuenta de que podía recibir la aprobación y aceptación de los hombres si yo era sexual con ellos. Aunque empecé a asistir a terapia cuando yo cursaba el segundo de secundaria e intenté controlarme, seguí teniendo relaciones sexuales, sola y con otras personas, y odiándome por ello. Yo no tenía límites y era tan indiscreta sexualmente que mi mejor amiga solicitó mis servicios para quitarle la virginidad a su hermano menor como un favor para él. Mi promiscuidad era vista por mis compañeros con una complacencia que ahora me enferma. Intenté mantenerlo como un secreto de mis padres. Empecé a ver a un hombre de 27 años cuando yo tenía 15 años. Previamente había tenido relaciones sexuales con una docena de hombres, pero estar con ese hombre me alejó de mis amigas, y casi destruyó a mi familia, y casi me orilló al suicidio. Me golpeó y me engañó. Me violó en una ocasión cuando estaba demasiado dolorida para tener coito, y en una ocasión inmediatamente después de un aborto. Intenté dejarlo, pero no pude, así que dejé de comer durante un mes. Nadie en el trabajo, en la casa o en la escuela, parecía darse cuenta de mi dramática pérdida de peso, y me sentí sola y atemorizada. No sé qué poder finalmente rompió mi adicción de cuatro años a él, pero un día sentí como si me hubiera despertado de un trance y lo abandoné. Desafortunadamente para entonces ya me había hecho adicta al control de mi peso, y terminé la preparatoria con un promedio de seis y sin planes para mi futuro. Viví mi década de los veinte, con una serie de trabajos de baja paga, y una multitud de relaciones que me explotaban. Cada vez me odiaba más a mí misma, y un novio considerado me llevó a una clínica para pacientes externos que estaba afiliada con el hospital universitario en donde yo trabajaba. Me admitieron inmediatamente al ala de psiquiatría para una evaluación, lo cual resultaba incómodo, ya que yo trabajaba allí. Cuando me dieron de alta, aumentó mi adicción. Estaba viviendo en una vida extraña y de dos polos opuestos, gastando todo mi ingreso discrecional en terapia y todo mi tiempo discrecional teniendo relaciones sexuales con extraños, amigos, compañeros de trabajo e inclusive con mi ginecólogo. Tuve relaciones sexuales en lugares públicos, me exhibí en el trabajo, en un parque nacional, en bares y en una ocasión en la banqueta de una ciudad durante Halloween. Consumía drogas de la calle para ampliar la intensidad de la actuación. Aunque estuve hospitalizada cuatro veces, y más por motivo de la depresión e intento de suicidio, yo no me había dado cuenta de que había sufrido de abuso sexual de niña, y nadie preguntó cuando le pregunté a mi psiquiatra qué pensaba acerca de mis conductas sexuales extremas. Él me dijo que solo era yo hipersexual. Al final de mi década de los veinte, me casé con un hombre con quien yo no quería tener relaciones sexuales. Ya no había atracción física y me sentía a salvo con él, pero traté de controlar cada aspecto de nuestra vida juntos. Rápidamente tuvimos un bebé y después dejamos por completo de ser sexuales entre nosotros. Mi uso de la fantasía y de la masturbación escalaron al punto de hacerme daño y desarrollé una tendonitis severa en mi muñeca e ignoraba las necesidades de mi pequeño bebé. Me inyectaron cortisona, pero seguía actuando conmigo misma. Mi adicción escaló aún más cuando yo dejé a mi esposo por un vecino guapo. Afortunadamente, ese hombre exigió que yo reconociera que haber tenido relaciones sexuales con mi hermano era abusivo para mí. Así que me uní a un programa de 12 pasos para sobrevivientes de incesto y rompí a través de mi negación y reconocí que de niña yo había sufrido de abuso sexual en muchas ocasiones. Me di cuenta de que mi familia había actuado de forma sexual inapropiada y que mi abuelo había tenido múltiples aventuras amorosas. Llevé a cabo los primeros ocho pasos de la recuperación y dejé de odiarme. Y sin embargo, mi vecino explotaba mi adicción sexual y la utilizaba para controlarme. Mi mayor remordimiento es cuando descuidí a mi hijo mientras que estuve enredada con ese hombre. Estaba más enferma que nunca a pesar de que había estado en terapia durante 20 años. Después de años de rompimientos dolorosos seguidos por reconciliaciones sumamente sexuales, mi vecino casualmente anunció que yo era un adicto sexual. El momento en que escuché las palabras adicto sexual, supe que había encontrado la parte faltante del rompecabezas de mi locura. Así que busqué a sexoadictos anónimos en el directorio y llamé y tuve que dejar mi número de teléfono para que me llamaran para saber en dónde se llevaban a cabo las juntas. Tuve que esperar la llamada y eso me pareció una eternidad. Cuando existía mi primera junta supe que había llegado a casa. Durante 30 años me había sentido diferente, con fallas y rara y sin esperanzas. Aquí había un salón lleno de gente y era gente buena que eran adictos al sexo, así como yo. Me sentí abrumada con la esperanza y lloré como nunca me había atrevido a llorar antes. Quisiera decir que todo fue feliz, pero siempre así, pero no, no puedo. Lo que sí puedo decir es que mi vida mejoró de una forma constante con algunos serios topes en mi camino. La abstención de las relaciones sexuales fue terrible para mí. Y viendo en retrospectiva, me di cuenta de que me había masturbado o había tenido relaciones sexuales con alguien durante cada una de las noches de las últimas dos décadas. Ahora no podía dormir y me sentía como si trajera gripe y me dolía cada articulación. Estaba irritable, olvidadiza y llorona. Asistí a cada junta que teníamos. Solamente eran dos a la semana. Conseguí un patrocinador, escribí mis tres círculos y empecé a leer todo lo que podía encontrar sobre la adicción sexual y la recuperación. Los primeros seis meses fueron intensos y dolorosos, pero también fueron de mucha ayuda y llenos de júbilo. Tenía amigos en la recuperación y terminé mi relación con el vecino. Después de ocho meses dentro del programa, violé una regla del círculo medio y le conté a un hombre casado que yo no estaba en S.A.A. Pero él tampoco estaba en S.A.A. acerca de mi adicción fue a que yo le conté. Al hacer esto, en menos de veinticuatro horas tuvimos el sexo. Y aunque él tenía un matrimonio abierto, lo que yo había hecho pertenecía a mi círculo interior y estaba tan enojada conmigo misma que yo me tomroné suicida. Al hacer esto, dejé de comer. Y mi gran esperanza para la recuperación estalló con mi recaída y me sumí en la desesperación. Durante aproximadamente un año tuve una recaída con este hombre y existía juntas y perdí varios patrocinadores y fui a terapia y bajé y subí de peso. Y de alguna forma es que no perdí mi horrible trabajo. Estaba su momento deprimida y atemorizada de que los doce pasos no fueran a funcionar para mí. La mayoría de los hombres en el programa no comprendían el papel que juega el elemento de la relación en mi adicción y se frustraba esto con mi recaída. En esa época era la única mujer que asistía a las juntas de la forma regular en nuestra ciudad, pero yo seguía asistiendo a las juntas porque eso era el único lugar donde en el mundo yo me sentía a salvo. Y aun cuando los hombres en el grupo pudiesen no haberme comprendido totalmente, me escuchaban cuando yo compartía y estaba aprendiendo a amarlos a ellos y a mí misma también. Mi pareja de actuación abandonó a su esposa y nuestra relación ahora cumplía con los requisitos de la sobriedad. Eran relaciones sexuales con una pareja monógama y formal. Se convirtió, pues, en mi novio y tuvimos tanto relaciones sexuales sanas como no sanas. mientras que yo aprendía lentamente a fijar límites. Todavía luchaba con la masturbación y la movía hacia adentro y fuera de mis círculos en varias ocasiones y seguía asistiendo a las juntas. Un suceso decisivo en mi recuperación tomó lugar entonces. De la desesperación de encontrar patrocinadores, cinco hombres y yo formamos un grupo de copatrocinadores y nos reuníamos una vez a la semana para leer nuestro programa de pasos y salíamos a cenar y asistíamos todos a la junta. Con el apoyo de mi grupo de copatrocinadores presenté mi primer paso a la cofraternidad cuatro años después de haberme unido a S.A.A. Durante mi preparación para mi primer paso tuve un despertar espiritual que me transformó y en verdad sentí la presencia física y bondadosa de Dios en mi vida. Recién motivada e impacientemente seguí con el grupo de copatrocinadores llevando a cabo los pasos del segundo, tercero, cuarto y quinto. Estaba sobria sexualmente volviéndome más sana emocionalmente y asistía a la universidad y había alegrías y risas y esperanza en mi vida reemplazando la desolación y la aversión. Después descubrí que mi novio me había estado engañando con tres mujeres diferentes durante años. Mi vida se derrumbó. Me torné suicida nuevamente. Yo quería dejar de vivir creyendo que había fallado en la recuperación. Desarrollé un caso agudo de síndrome de estrés postraumático y dejé de comer durante semanas y llegué al límite de ser psicótica. Creo que los miembros de mi grupo de compatrocinadores y otras personas dentro de la cofraternidad salvaron mi vida en esa ocasión porque yo quería morir y me sentía incapaz de seguir adelante. Así que me cuidaron llevándome a sus hogares a dormir porque me sentía demasiado al borde del suicidio para estar sola. Asistí a dos juntas de doce pasos al día durante siete semanas y no quería establecer un nuevo récord de asistencias. Simplemente no toleraba estar sola y estaba demasiado enferma para ir al trabajo. Así que fui a un centro de rehabilitación para pacientes externos para recibir un programa intensivo de terapia y fue allí donde acepté de una forma sin riesgo mi ira acerca de haber sufrido abuso sexual y de ser una adicta y de haber sido engañada. Pero cuando yo salí del centro manejé hacia el desierto sola queriendo suicidarme porque todavía me sentía desdichada por la pena. En desesperación me paré a la mitad de un desierto montañoso enorme y le supliqué la ayuda a Dios y en ese momento entregué por completo mi vida a su cuidado al cuidado de Dios como no lo había podido hacer antes. Cuando yo llegué a mi casa a tomar medicamentos antipsicóticos para mejorar empecé a intentar vivir la voluntad de Dios no la mía. Seguí con dos juntas diarias y participé en un programa de terapia de cuatro meses que me enseñó habilidades prácticas para la vida. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo en la fantasía y en la masturbación y que no había desarrollado técnicas sanas para manejar las presiones normales de la vida. Así que seguí con mi grupo de compatrocinadores volviendo a llevar a cabo del primer al quinto paso aunque sí descubrí la infidelidad de mi novio y eso me pareció catastrófico porque fue a través de esa experiencia que yo aprendí la verdadera compasión para mí misma y para otros. Estaba aprendiendo a dejar de estar en control y a dejar de estar en lo cierto y estaba convirtiéndome en una madre amorosa con mi hijo y recurría a Dios para recibir ayuda. Mi novio regresó para tratar de reparar los daños que había cometido. Todavía yo estaba enamorado de mi novio a pesar de lo que él había hecho y fui capaz de perdonarlo aunque el perdón tardó años. Permitirle regresar a mi vida causó inicialmente mucho conflicto con mis amigos y mi familia que me habían apoyado durante nuestro rompimiento. Algunos sentían que yo actuaba al estar con él. Afortunadamente seguí haciendo oración y reuniéndome con mi grupo de copatrocinadores y llevando a cabo los pasos. Así que me tomó tiempo pero finalmente me di cuenta de que me había estado escondiendo de la cofraternidad en general y reuniéndome solo con mi grupo de copatrocinadores. Esto lo hacía porque yo también me sentía en conflicto por haberme reconciliado con el hombre con el que estaba por convertirse mi esposo. Así que seguí luchando con una depresión persistente porque yo temía que había sido causada esta depresión por el hecho de estar con él. Con el tiempo yo regresé a involucrarme de tiempo completo en S.A. y conseguí un nuevo patrocinador y fui a la convención internacional y me casé y volví a llevar a cabo los primeros siete pasos y con el cuarto y quinto paso me di cuenta de que había estado deprimida desde mi temprana infancia. Al usar el sexto y séptimo paso pude ver la depresión como un defecto de carácter o como yo lo prefiero llamar conducta no efectiva y así pude pedirle a Dios que me la quitara. Con la ayuda de Dios rara vez estoy deprimida ahora y tengo un arsenal de herramientas para combatir la depresión si ésta se presenta así que perdoné a los miembros de S.A.A. que me juzgaron dándome cuenta que yo también los había juzgado y que los había arrastrado hacia mi vergüenza y ahora estoy en medio de llevar formalmente a cabo y por completo el octavo y noveno paso. He reparado los daños a mis padres por lo que ocasioné con la relación de mi novio de veintisiete años de edad. Les dije cuántos en día haber intentado suicidarme en su casa aunque sí les he reparado los daños en vida a ellos cuidando de la madre de mi padre durante cinco años decir las palabras para disculparme acerca de ciertos sucesos específicos eso me ha cambiado para siempre yo ya no tengo miedo de hacer o de admitir mis errores he hecho varias reparaciones de daños formales y he descubierto que cada una es una experiencia liberadora aunque todavía no termino el octavo y el noveno paso diariamente llevo a cabo el décimo paso mi odio a mí misma se ha desvanecido por completo mis padres y yo estamos más unidos que nunca y estoy muy agradecida de haber llevado a cabo esto cuando ellos todavía están vivos mi hijo y yo estamos tan unidos como un joven de dieciséis años de edad y su madre deben estar tengo buenos límites y adoro a mi esposo compartimos una práctica espiritual y tenemos la mejor relación íntima que yo haya tenido jamás y mi peso está estable tengo amigos cariñosos y gozo de buena salud y a través de la gracia de dios regresaré a terminar mis estudios universitarios manifiesto mi agradecimiento a SAA al trabajar con otras personas patrocino a varias personas y formé una junta y soy su secretaria soy voluntaria del intergrupo local y estoy realizando servicio con la vinculación nacional y hago estas cosas porque le debo mi vida a este programa antes de que yo conociera a sexoadictos anónimos pensé que yo era un error sola en este mundo pero aquí en SAA encontré las respuestas que no había podido encontrar estoy agradecida de ser un adicto sexual en recuperación con la vinculación de ser un adicto